Eres el cuerpo por donde corren mis venenas Eres la base que sostiene mi cabeza Yo soy el campo que hayas te abandonado Y con cariño y tu atención lo has ganado Tú dibujaste maravillosos ocasos De amaneceres que colores al pastel Yo te proveo el fruto que has cultivado Me das a cambio un baile verde Yo te amo con sorpresas Y tú eres luna, la luna es el nocturno De la ilusión, llenar todas las estrellas De una en una, para alumbrar la escena De nuestro amor Tú eres la mañanita de brisa fresca Tu cielo despejado, tu lindo sol Tu eres el desayuno de grava y fresca Yo soy la melodía de tu canción Y así somos tú y yo Un solo cuerpo y corazón Una canción de amor Tú y yo Y así somos tú y yo Un solo cuerpo y corazón Una canción de amor Tú y yo Gracias por ver el video.